¿En qué lugares y situaciones podemos ser un instrumento del amor? Ser un instrumento del amor es abrir nuestro corazón a Dios, poder decir yo soy Dios en acción y percibir ese momento como una oportunidad para hacer lo que Dios nos inspira a hacer. Señor, cuando abrimos nuestro corazón para hacer un canal y estamos en un plano de vibración, de armonía interior, de claridad, de empoderamiento, de entrega, de rendición, Dios pone las palabras en nuestra boca porque el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y a través de nuestro corazón nos va a inspirar para mostrarnos el camino a través de la intuición, a través de la percepción, a través de la claridad que nace de un corazón humilde, enamorado de Dios, queriendo ser un canal y un instrumento de su poder. No hace falta más que eso. Lo que pasa es que nos hace falta quietarnos, nos hace falta calmarnos, nos hace falta silencio. Muchas veces hay quienes dicen estoy desconectado de mi intuición, me cuesta canalizar, me siento bloqueado y eso sucede porque si estamos en un plano de negatividad, si estamos en un plano de preocupación, si estamos en un plano de cansancio y de estrés, no hay manera de que nos conectemos con la intuición ni con la divinidad. En esos planos inmediatamente nos desconectamos de la fuerza espiritual porque estamos como cegados, como velados por un velo que nos cubre y que nos mantiene en una baja vibración. Entonces, cuando uno quiere conectar con la intuición, con la percepción, con la inspiración y canalizar, lo primero que debe hacer es elevar la energía a través de la oración, a través de la música, estando en la naturaleza, haciendo un viaje, lo que sea que cada uno siente que puede hacer para elevar la energía. Puede ser cocinar, puede ser escribir, puede ser salir a la noche a contemplar las estrellas y la luna. Cada uno debe, en cada momento y en cada lugar, identificar cuáles son las posibilidades para elevar la vibración. Escuchar un mantra, poner una música que a uno le guste, escuchar una meditación, rezar, lo que sea que uno realice y le eleve la energía, nos prepara para poder canalizar y para estar inspirados. La inspiración viene de un estado de conciencia alineado y sintonizado al amor de Dios. Pero para percibir a Dios, si bien Dios está en todo momento y en todo lugar, para poder percibir la palabra de Dios, su inspiración, su guía, lo que Dios nos muestra en ese momento, hace falta elevar nuestra energía. Cuando estamos contaminados y cuando estamos llenos de miedos, por más que invoquemos a Dios, no vamos a poder sintonizar con su poder, porque Dios obra en los planos que son de su terreno. Y en un plano de negatividad no estamos en el terreno de Dios. Entonces quizás podamos canalizar, pero ¿qué energía canalizamos en un plano negativo, en un plano de baja vibración? Para canalizar en la luz, para canalizar a los ángeles, para canalizar a las fuerzas de luz, hace falta estar en un plano de luz. Entonces para ello, lo primero para ser instrumentos del amor, tenemos que sintonizar con esos planos, creando el ambiente y el momento sagrado. Y una vez que creamos ese momento especial, a través de la oración, sintonizar con Dios y pedirle que nos inspire para canalizar y para ser instrumentos del amor. Y Dios a cada uno, a través de los dones que le va a dar, le va a marcar de qué manera puede servir a Dios. Algunos tienen el don de la palabra, otros tienen el don de la mirada, otros tienen el don de la visualización, otros tienen el don de la oración, otros tienen el don de el poder trabajar a distancia, otros tienen el don de escribir. Cada uno tiene un potencial espiritual en su interior, todos tenemos un potencial espiritual, porque todos fuimos dotados de un potencial espiritual y cada uno debe descubrir cuál es su potencial espiritual y hacer uso de ese potencial espiritual en una entrega a Dios. Cuando nuestro potencial está consagrado a Dios, es cuando el amor sagrado comienza a fluir a través nuestro. Dios necesita instrumentos de su amor y de su palabra y solo necesita que abramos nuestro corazón a una nueva vibración para que Él pueda entrar en lo más profundo de nosotros y obrar a través de esa profundidad. Cada vez que nos damos algo que le hace bien al alma, cada vez que hacemos algo que nos eleva, que nos bendice, que nos llena de fuerza, que nos renueva, generamos el cambio que necesitamos para poder conectarnos. Es muy difícil conectarnos si estamos llenos de ruidos, de preocupaciones, de miedos, de cosas por hacer, de estrés, de obligaciones, de tareas, de trabajo. Hace falta realmente cambiar nuestros hábitos y organizar mejor nuestros tiempos y nuestras prioridades para poder estar bien. Porque solo estando bien vamos a poder sintonizar con el amor que va a atraer a nuestra vida abundancia, relaciones sanas, experiencias de la misma vibración y es cuando se abren puertas que antes estaban cerradas. Porque hay puertas que no están abiertas para el hombre dormido y que se abren solo para aquellos que están listos para atravesarlas. y de cada uno de nosotros depende si estamos listos o no. No depende de Dios y no depende de nadie más que de nosotros mismos. No depende de de creer que cuando estemos bien con una pareja o cuando estemos bien en nuestro trabajo vamos a poder ser felices. esas expectativas expectativas que ponemos en lo externo nos limitan. El poder estar bien puede ser aquí ahora con un cambio de actitud y con una alineación a una fuerza superior. No hace falta más que eso. Y comprender que en todo momento y en todo lugar podemos cambiar de plano. no importa en qué realidades nos encontremos. Podemos cambiar de plano y cambiando de plano aunque estemos en el mismo lugar podemos vivir distintas realidades. de adentro va a depender las realidades que vivamos externamente. Entonces el cambio es acá no es fuera y hay que trabajar acá y hay que sanar y hay que hacer todo aquello que nos hace bien al alma para poder hacer un trabajo interior profundo y que comiencen a manifestarse externamente esos cambios que buscamos. Más la raíz está acá adentro. A Dios es a quien debemos consagrarle todo momento toda situación y toda relación para que de la mano de Dios ese trabajo interior nos pueda transformar y transformar nuestra vida. Ese es el deseo más grande que tiene Dios ayudarnos a crecer a evolucionar y alcanzar una vibración más alta para que lleguen todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén.